La Vicerrectoría Académica estará desarrollando diversas iniciativas y proyectos, pero siempre con un enfoque principal en generar y en crear y en fortalecer un modelo de educación centrado en el estudiante. Son ustedes nuestra razón de ser y por eso queremos tener todos nuestros recursos direccionados a lograr que cada uno de ustedes tenga mayor acceso, mayor inclusión, un contenido pertinente, la preparación para cuando sean profesionales poder responder a los retos que tiene nuestra sociedad en el país y esto lo lograremos a través de la conformación y la unión de todas estas iniciativas en un proyecto pedagógico, en un proyecto didáctico y de formación orientado hacia ustedes.